¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta, por las calles de Tunja, sobre los 2.800 metros de altitud, a pleno mediodía y con un sol incandescente de 18 grados centígrados, con ráfagas de viento de 20 kilómetros por hora. Se disputó la contrarreloj por equipos, con la que se dio inicio oficialmente al Tour Colombia 2020. 16.7 kilómetros en su gran mayoría terreno plano, pero uno que otro repecho que hizo que más de uno perdiera el alma y el aliento por tratar de conectar de nuevo con su equipo. Fueron muchas las escuadras que terminaron con lo justo, cuatro hombres como establece el reglamento. El gran favorito no defraudó en cabeza del campeón nacional de Colombia de la contrarreloj individual, Daniel Felipe Martínez, que puso un paso insuperable. A ruedas se mantuvieron el ecuatoriano Jonathan Caicedo, Sergio Higuita y Tijen Van Garderen. Estos fueron los cuatro hombres que cruzaron en meta con los colores del Education First para establecer un tiempo de 18 minutos 0-1.36. Rico Berturán, que se reencontró con la competencia después del accidente que tuvo en la pasada vuelta a España, perdió la rueda con el equipo y llegó a 3 minutos 37 segundos. Aún así, fue homenajeado por sus compañeros de equipo y recibió en el podio la camiseta de ganador de la etapa. Como ya lo había anunciado en el video anterior en el que hice una reseña y una selección de los favoritos equipo por equipo, muchos se vieron afectados por la altura y tuvieron que bajar el paso para esperar a sus propios compañeros de equipo porque se iban quedando en la medida en que el ritmo de carrera iba aumentando. Este fue el caso del de CUNY Quick Step, que con Julian Alaphilippe a la cabeza explotó a sus propios compañeros de equipo, el único que le mantuvo la rueda fue Bob Jungels y cuando se dieron cuenta que estaban los dos solos, pues tuvieron que bajar el ritmo y esperar a sus otros dos compañeros para poder llegar a meta. Aún así, el equipo belga establecía en ese momento el mejor tiempo, bajando los 19 minutos, llegaron a establecer 18.46 y sobre ese parcial fue que trabajó el Education First para llegar al primer lugar. Al final, Julian Alaphilippe fue galardonado con la camiseta de la combatividad porque en realidad, si no hubieran tenido que dar el ritmo para esperar a sus otros dos compañeros, muy seguramente el de CUNY Quick Step habría ganado la contrarreloj por equipos. El Education First cruzó primero con el ecuatoriano Jonathan Caicedo y es el primer portador del Maliot Naranja, el que identifica al líder del Tour Colombia. Para los intereses del equipo, la estrategia es perfecta, pues descontaron 45 segundos al de CUNYC, aunque sabemos que no tiene equipo para disputar la general, y 46 segundos valiosísimos con el Team Ineos de Richard Carapaz y de Egan Bernal, que estaba sorprendido con la diferencia, la verdad, no esperaba que fuera tan grande y de aquí en adelante tendrán que trabajar por descontar antes de llegar al páramo del verjo. Como les hablaba también en el video anterior, en el que les daba como mis pronósticos, que la Education First podía jugársela toda en esa etapa reina con Daniel Felipe Martínez, la estrategia está perfecta porque pueden seguir toda esta semana manteniendo a Caicedo de líder y en la última que Daniel Felipe Martínez de la estocada final. A un minuto del Education First quedó el Emiratos Árabes Unidos de Aru, de Henao, del argentino Richese y de Molano, que pusieron también un paso bravísimo, pero bueno, no les alcanzó para estar ahí entre los tres primeros. Un minuto, gran diferencia, el capo recordemos que es Camilo Ardila, el joven colombiano que ganó el Biogiro el año pasado, pero queda bien complicado descontar ese minuto de aquí en adelante. Con el mismo tiempo quedó el EPM Scott, un equipo nacional colombiano, y el Rally Cycling, que es de licencia de Estados Unidos. A 1-0-2 en la séptima posición quedó el Movistar Team. Bueno amigos, esto apenas comienza y ya se avecina la acción. Mañana jornada para los velocistas, por supuesto el duelo Juan Sebastián Molano y Álvaro Horsch es el más esperado, pero sabemos que también hay hombres especialistas en el embalaje como Edwin Ávila y Omar Mendoza. Y parenle bolas a Julián David Molano, que es el hermanito de Juan Sebastián Molano. Corren en casa, ambos son de esa zona de Duitama, donde llega mañana la etapa. Parte de Paipa y son 152 kilómetros. Y bueno, seguro que alguno de los dos molanos mañana va a estar ahí luciéndose en su tierra. Gracias por acompañarme, los invito a que vean los últimos videos. Les pido miles de disculpas porque ustedes saben que vivo en el paraíso, pero en el paraíso el Wi-Fi es supremamente complicado. Así que ha sido bastante duro el tema de subir estos videos a tiempo, pero les agradezco infinito a los que aún así me ven, me escriben y me mandan mensajes siempre. Gracias, los leo a todos, les respondo siempre y les mando un abrazo. Gracias por acompañarme, gracias a los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la jornada 2 Tour Colombia 2020. Seguimos en La Ruta.